Gracias y paz. Buenas noches. Es un honor muy grande estar aquí en este día especial por los 10 años del Ministerio Actívate de Más que Vencedores. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy, muy contento de estar aquí con los hermanos. Gracias por la hospitalidad. Y quiero en esta noche compartir un poquito de mi testimonio y también establecer un poco de la basis teológica y bíblica para el trabajo de transformación social. Y para eso es muy importante una teología, una fundamentación bíblica acerca del reino de Dios. ¿Entienden lo que yo hablo? ¿Me importunó? ¿Está bien? Gracias. Bueno, vamos a orar una vez más, por favor. Oremos. Padre, gracias, gracias por su maravillosa gracia sobre nuestras vidas, por tu amor. Oramos ahora para que tu palabra sea administrada con poder y autoridad para cambiar corazones, fortalecer llamados, fortalecer los brazos de servicio de la iglesia, el testemunio de esta iglesia, del pueblo de Dios en Asunción, para que tu nombre sea glorificado. Venga ahora y gobierne este tiempo en nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, yo soy Mauricio Cunha, yo vivo en Curitiba, Brasil. Hace 30 años recibí un llamado misionero. Ya estaba como ingeniero agrónomo, administrador, formado. Pero cuando miré mi vida, muy joven, con 22 años, y miré adelante pensaba, bueno, ¿qué realmente tiene valor en la vida? ¿Con qué quiero gastar mi vida y mi potencial y mi fuerza y mis dones y talentos? Y no encontraba motivación en nada más que en el reino de Dios. Y no venía de una familia cristiana. Entonces fue un poco difícil llegar para mi papá, mi mamá. Padre, madre, gracias por todo, pero voy al campo misionero. Yo había recién, como se dice, graduado como agrónomo. Y decidí hacer un entrenamiento de corto plazo. Mi iglesia me apoyó mucho, mi pastor, hasta hoy es el pastor de mi familia, mi discipulador. Y hizo un entrenamiento rápido en Estados Unidos, de misiones, de bases teológicas para la misión. Fue muy rico, muy importante. Y decidí hacerme enviar como misionero por un corto plazo para Rumania, para el este europeo. Esto fue hace 30 años, 31 años. En 1993. Ustedes saben y recuerdan que en 1989, que pasó en Alemania, en Berlín, se cayó el muro de Berlín. Entonces el país estaba recién saliendo del comunismo, como el pastor habló antes. Y después de 70 años, de un tiempo también de una dictadura terrible, de Nicolai Ceausescu, que se quedó famoso por recoger todas las Biblias del país. No sé cómo hablar eso en español. Pegó todas las Biblias, y se mandó a hacer papel higiénico. Toilet paper. Y un tiempo después, creo que hubo juicio de Dios, porque él fue muerto por su propio pueblo. Y cuando yo llegué a Rumania, la gente, como el pastor habló, estaba muy sedenta del Evangelio. Entonces yo estaba muy contento. Mi primera experiencia en el campo transcultural, como misionero, no sabía lo que yo iba a hacer después. Pero me quedé en un estado de perplejidad, porque yo vi una pobreza extrema. Pasé por la experiencia de tener dinero, y no tenía lo que comprar. No había nada en los mercados. Un país arrasado, se vía la opresión. Y yo estaba como misionero, la gente queriendo el Evangelio, yo estaba contento. Pero me recuerdo de una noche que me llamaron a una casa con mi equipo para hacer una oración. Y había un joven, un muchacho, un adolescente que tenía discapacidades, estaba en una silla de ruedas. No había lo que comer. Sentía una opresión, una pobreza, una miseria. Yo tuve ese sentimiento de impotencia que pueda hacer por ellos. No sabía. En el día siguiente, hicimos un trabajo de evangelismo en la praza de la ciudad interior de Rumania, en Arad. Y me recuerdo que estaba en esta praza, subía en un banco, empecé a gritar y a hablar en inglés, y preguntar si tenía un traductor. Y del pueblo salió un traductor para el rumano. Y hablé, tengo buenas noticias para ustedes. Y 400, 500 personas paraban en la praza a escuchar atentamente. Y yo hablé de la buena noticia que es el evangelio. Y la gente que es muy atenta, y yo pregunté, ¿y ahora quién quiere recibir a Jesús como salvador? Y muchos querían. pero, cuando bajaron las manos y fuimos orar, yo pensé, ¿qué van a comer hoy? ¿Qué van a comer hoy? No había comida. ¿Qué Jesús haría en mi lugar? En esta condición. Yo estaba en un entrenamiento como misionero. Estaba todavía en mi mente, en mi corazón, se deleandeando el llamado de Dios para mi vida, y no sabía muy bien lo que hacer después. Y yo pensé, ¿esto es ser misionero? ¿Esto es ser iglesia? Yo trajo una proclamación, un mensaje, la gente levanta la mano y ahora yo digo para ellos, bueno, ahora se vira. No sé cómo decir en español. Cuídate. Yo no tengo más nada que ver con tus otros problemas. Ya vas al cielo. Esto me incomodó porque estaba, había un conflicto en mi mente y en mi corazón de paradigmas misiológicos para la iglesia. Mi llamado es el poblamento del cielo, ¿así se habla? Población del cielo, poblamento del cielo, o la transformación en el discipulado de las naciones. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es proclamar el reino de Dios? ¿Qué es clamar por el gobierno de Dios en la tierra? Nuestro llamado es solamente poblar el cielo con la gente o transformar la nación para la gloria de Cristo o las dos cosas. Y yo preguntaba para Dios ¿qué voy a hacer después de que salgo de aquí? Porque mi tiempo ahí iba a acabar. Tenías que volver a Brasil. ¿Qué voy a hacer? Voy a abrir una iglesia, voy a traducir la Biblia, voy para los pueblos indígenas, no sabía. Entonces recibí una invitación para hacer una escuela de desarrollo comunitario en Mercy Ships, los Davios de Misericordia, que hacían trabajos con comunidades pobres. Esto ha sido también un marco en mi vida con algunos profesores que he tenido y por primera vez escuché cosas como cristianismo, sistema total de vida y pensamiento. Fe cristiana es respecto a todas las dimensiones de la vida. Las historias de los avivamentos, siempre cuando ha habido un avivamento renuino, el resultado de eso ha sido transformación social, cambios. La historia de la abolición de la esclavitud en Inglaterra, la historia del acceso a la educación por todos los niños como resultado también de la reforma protestante del siglo XVI y como siempre cuando escuché como siempre cuando la iglesia llega en una comunidad si hay almas salvas pero también hay transformación social. Esto encontré en mi corazón una respuesta para una inquietud que tengo como brasileño como latinoamericano que espero que ustedes también tengan el hecho de que la iglesia crece pero la pobreza también crece la iniquidad la desigualdad la violencia y me recuerdo de unos años antes unos dos años antes cuando estaba en Río de Janeiro fui a predicar y hubo una tragedia en una favela en una comunidad pobre con una chacina de muchas personas mucha violencia y me invitaron a ir a inauguración de un proyecto social en esta favela en Río y yo tenía 22 años un poco ingenuo como se dice ingenuo y caminaba por la comunidad como hoy se va a una favela en Brasil en Río por ejemplo iglesias en cada esquina muchas iglesias muchas iglesias caminas caminas por la calle alabanzas se escucha versículos bíblicos en los muros en las paredes y yo miré aquí lo faré pero tantas iglesias pero también tanta violencia tanta pobreza pero estaba contento bueno las iglesias llegaran aquí y había un sociólogo famoso en Brasil que estaba inaugurando el proyecto social no era un proyecto cristiano y cuando caminábamos por la comunidad yo pregunté para él mira él no es cristiano mira las iglesias en la comunidad que bendición que diferencia que ellos están haciendo en la comunidad yo pensaba que él iba a decir gracias a Dios que ellos están aquí pues hacen la diferencia nos bendicen sirven la gente pero él dijo esta frase que yo no me olvidé más yo no creo en grupos que hablan de amor pero solo ministran a las necesidades de sus propios miembros yo no creo en grupos que hablan de amor proclamación pero solamente ministran a las necesidades de sus propios miembros no están dispuestos a servir y yo entré en shock porque por la primera vez escuché a alguien que des legitimizaba el poder transformador de la iglesia de Jesucristo y en mi íntimo yo digo para mí mismo y para Dios que yo trabajaría para nunca más escuchar eso de un incrédulo en Brasil que yo trabajaría para que la iglesia sea una iglesia serva y transformadora una iglesia realmente que muestra quien Dios es no solamente por proclamación y palabras sino también por el servicio y la acción social cristiana es la demostración de la persona de Dios del carácter de Dios por medio del servicio y Jesús fue así Jesús en Mateos 24 fue conocido fue reconocido por su discípulo Cleopas en el camino de Emmaús como el profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo como la iglesia de Jesús debería ser reconocida también como una iglesia profética profético en el sentido de la proclamación y de hacer cumplir la voluntad de Dios poderosa en palabras que sabemos que somos porque tenemos la palabra de la verdad la palabra de la transformación la revelación eterna de Dios poderosa en palabras pero también poderosa en obras 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 de servicio de justicia que mostren que enseñen quien Dios es y hacen cumplir lo designio de Dios para su creación delante de Dios y delante de toda la comunidad así fue Jesús entonces la ciudad de Asunción mira a ustedes cuando mira a ustedes que habla que piensa que reconoce que es el testemunio que estamos dando como cristianos en esta generación en esta ciudad en este país hace sentido hermanos está haciendo sentido ok entonces volví a mi ciudad hablé con mi iglesia mi pastor mi iglesia me dio todo el apoyo y soporte decidimos empezar un ministerio de servicio comunitario y yo quería ver en la práctica la transformación de una comunidad yo necesitaba ver el reino de Dios llegando a la comunidad pero no tenía nada no teníamos dinero no teníamos no tenía equipo pero yo sabía que iba a acontecer porque Dios me había mostrado eso y también con eso quiero decir que esta es una obra de fe no es tecnicismo no es competencia humana tiene que ser Dios el ministerio que hoy hace 10 años es una muestra de fe de su fidelidad de su provisión porque yo no tenía nada nada no tenía recursos pero empecé a orar a investigar donde están las comunidades aquí en mi región que tienen más vulnerabilidad donde está la violencia la pobreza yo quiero ir para el lugar más difícil que loco porque la iglesia tiene que ir donde nadie más quiere ir pensa en un lugar que nadie quiere ir en esa ciudad la iglesia tiene que estar ahí porque si la iglesia no fuera ¿quién va? entonces empecé a investigar pero Dios ha sido maravilloso no voy a entrar en muchos detalles tomaría mucho tiempo que un hermano que yo no conocía para mostrar su gloria yo no conocía yo no hice esfuerzo no fue manipulación no fue mi esfuerzo no fue mi mérito yo no lo conocía un empresario tenía una ¿cómo se dice? una chácara un lugar en el campo para su lazer para familia para amigos para empleados de su empresa bonito hermoso un campo de fútbol un salón un espacio para hacer churrasco pero alrededor creció una comunidad pobre y vulnerable cien mil personas y un día él estaba haciendo un churrasco ¿entiendes churrasco? un asado jugaban fútbol y cuando miró alrededor los niños con las manos cerca de Arami sintiendo el olor del asado querían entrar para jugar el fútbol porque no tenían ningún espacio de hacer había muchos él miró eso y Dios dijo no, no, no los niños aquí dentro yo quiero que esta propiedad sea para servicio de estos niños y mi proyecto llegó en su mano como que dos semanas después yo había escrito un proyecto llamé Centro de Asistencia y Desarrollo Integral un centro de servicio comunitario y Dios habló con él tienes que dar esta propiedad para este proyecto entonces así empezamos ya con un espacio bueno maravilloso en el Analia estuve ahí por un tiempo en el medio de una comunidad de vulnerabilidad como había un campo de fútbol yo bueno vamos a empezar con el esporte de esporte para la gente porque no tenía la opción fui a una reunión de atletas de Cristo ex profesionales de fútbol y pregunté ¿quieren empezar una escuela de fútbol misionera? enseñar principios de la palabra por medio del esporte y evangelizar y dos atletas ex profesionales dijeron sí yo puse un cartaz sí escuela de fútbol empezando aquí próximo sábado llegué ahí sábado por la mañana 120 niños esperando y la otra sábado 80 más y ahí empezamos hermanos y nunca más paramos ya 30 años de ministerio empezamos con escuela de fútbol pero después creamos nuestra propia escuela formal mis hijos estudiaron en la escuela del proyecto porque yo decía si no sirven para mis hijos no sirve para ningún niño empezamos después construimos una clínica médica odontológica un salón de belleza escuela un atelier de costura escuela una biblioteca comunitaria llegamos a tener 11 frentes de servicio simultáneas y la gente empezó a venir y a escuchar y a se convertir los niños venían pero las familias escuchaban participaban de las reuniones comunitarias querían el evangelio y después ganamos un circo que transformamos en un centro de arte y cultura para la comunidad un día decimos entre nuestro equipo nuestro equipo y el pastor bueno tenemos que tener un tiempo más separado para enseñanza de la palabra también para la comunidad invitamos los padres la comunidad si quieren aprender más de la Biblia creamos una escuela nocturna de discipulado ENDI y pueden venir y llegamos a la noche en el centro comunitario el salón lleno y hablé con mi pastor es una iglesia una iglesia que nació del proyecto social y que podemos ministrar el evangelio con todas sus dimensiones la educación la salud cambio de mentalidad educación de calidad biblioteca profesionalización para los padres y la historia que el perfil perfil de la comunidad profile perfil ha cambiado los niños de 4 años 5 años que empezaron en nuestra preescuela son los líderes del proyecto casi todos fueron a la universidad un día en el salón de belleza escuela llegó un muchacho muy malo había vindo del interior migrado para la ciudad estaba en situación de pobreza separando de su esposa tenía una hija no sabía lo que hacer y llegó bueno yo quiero aprender una profesión quiero aprender algo para tener una alternativa de renta y empezó a participar de las clases pero antes de cada clase tenía un tiempo de devocional de enseñarse la palabra y él se convirtió su vida fue cambiada hoy él es el pastor de la iglesia que empezamos y su hijita de 4 años es la asistente social del proyecto fue a la universidad vimos crecer el padrón de renta subió de la comunidad entonces cuando hablamos de estos proyectos de estos ministerios de transformación hablamos de algo que tenemos visto que estamos viviendo de hecho no está solamente en nuestro corazón como un discurso este proyecto el CADI después creció hoy estamos en siete estados de Brasil alcanzando más o menos 25 mil personas y con la experiencia que tuvimos ahí ayudamos otras iglesias muchas iglesias a empezar o perfeccionar proyectos comunitarios de transformación en la perspectiva cristiana por causa de este trabajo yo fui electo consejero nacional de asistencia social como sociedad civil organizada todos los meses iba a Brasilia para deliberar sobre la política nacional de desarrollo social como representante de la comunidad de la sociedad y una de esas idas a Brasilia recibí la invitación para asumir la función en Brasil llamamos de secretario nacional de la niñez y yo recibí con mucho honor porque Dios me habló que cuando el proyecto comenzó 30 años atrás yo ya tenía una graduación una formación pero mi trabajo básicamente porque yo no soy pedagogo no tenía experiencia con niños tengo una formación como ingeniero agrónomo entonces mi trabajo concretamente en el comienzo del proyecto era comprar la merenda el leche de los niños y ministrar la comida a los niños teníamos un trabajo de recreación orientada para 20 niños en el comienzo del proyecto durante la semana y fines de semana en la escuela de fútbol es eso que yo hacía pero yo tenía un senso de hacer con excelencia y de decir para Dios bueno yo estoy aquí en esta comunidad pobre yo viví 14 años ahí cambié de dirección y yo decía voy a hacer con excelencia y Dios va a dar el crecimiento según su voluntad y cuando recibí la pos en Brasilia como de la función del cargo de secretario nacional yo me dijo sin ningún hermanos sin ninguna vanidad por favor pero Dios me ha dicho tú fuiste fuiste fiel con los 20 niños pobres de aquella comunidad ahora te pongo responsable por los 67 millones de niños brasileños para que cuide para que los proteja para que defienda sus derechos para que se levante contra todos los ataques contra la infancia en este país no voy a hablar de mi trabajo como secretario nacional pero voy a dar solamente una estatística la violencia letal contra niños en los cuatro años que estábamos ahí trabajando disminuyó 53% en Brasil todavía es alta pero hay mucha gente viva muchos niños vivos por el trabajo de combate violencia letal y otras formas de violencia como sexual que fue posible hacer yo soy muy muy grato a Dios por esta oportunidad y por la oportunidad de estar aquí movilizando esta iglesia a ustedes en gratitud por los voluntarios por todo todo lo que ya están haciendo y que van a hacer mucho más mucho más porque todavía hay mucho que hacer quiero compartir brevemente unos versículos bíblicos voy a leer en español porque ahora tengo mi nueva biblia en español gracias primero en Marcos en Marcos capítulo 1 brevemente capítulo 1 versículo 15 decía Jesús el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepiéntanse y crean en el evangelio el reino de Dios se ha acercado recuerde en Mateo capítulo 6 versículos 9 y 10 todos conocen la enseñanza de la oración de Jesús que Jesús nos enseñó por eso ustedes deben orar así Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino de nuevo el reino de Dios hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo un poquito adelante en el verso 33 del capítulo 6 de Mateo por lo tanto busquen primeramente ¿qué? el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas serán añadidas bueno hermanos se percebe que el mensaje central de Jesús ¿cuál es el tema de las parábolas? de su enseñanza su principal tema de enseñanza ¿qué está hablando aquí? está hablando del reino de Dios y yo quiero hablar un poco más del reino de Dios porque la acción social cristiana transformadora solamente hace sentido con una teología y una comprensión de qué es el reino de Dios si no vamos a calir en errores errores de alto justicia de alto exaltación de una misericordia no santificada de manipulación mira aquí está su comida ahora escucha mucho muy bien lo que tengo para te decir manipulación calimos en el políticamente correcto lo secularizamos entonces el paradigma fundante de la acción social de la iglesia es la teología del reino de Dios cuando yo abro una biblia para estudiar y aprender la verdad de Dios revelada yo necesariamente tengo que usar óculos ¿cómo se dice? antiojos perdón antiojos óculos en portugués no estoy hablando de este antiojos estoy hablando de otro tipo de antiojos ¿qué antiojos hablo? que uno carrega carga consigo siempre que se aproxima se aproxima de la comprensión de la biblia trae consigo cosas presuposiciones una visión del mundo su historia sus experiencias la cultura y la manera dependiendo de que estos antiojos traen va a influenciar su comprensión de la verdad cuando yo saco mis antiojos todos ustedes cambian se quedan envasados no sé cómo decir en español envasados ¿ustedes cambiaron? no mi percepción cambió muy bien este antiojos que usamos podemos llamar de cosmovisión podemos llamar un término más técnico o filosófico de mediación socioanalítica porque necesitamos dar sentido al contenido bíblico vamos a llamar de mediación socioanalítica como un término más científico del área de las ciencias humanas pero vamos a usar aquí un término más teológico clave hermenéutica es lo que va a dar sentido al todo de la revelación voy a dar un ejemplo ustedes van a entender el libro de éxodus ¿quién ha leído el libro de éxodus en la biblia? ¿qué es el libro de éxodus? un pueblo oprimido esclavo el pueblo de israel que sale Dios levanta un libertador Moisés y este pueblo ha sido liberado por Dios libertado por Dios para la tierra prometida todos nosotros conocemos la historia bueno yo soy un latinoamericano viviendo aquí en la década de los años 60 cuando había mucha pobreza había gobiernos no democráticos había cada vez más el problema de la desigualdad social la pobreza y todo eso la opresión esta narrativa ese discurso y yo estoy leyendo mi biblia y veo oh Dios liberta al pobre de su pobreza de la opresión liberta al oprimido de la opresión esto es el evangelio esto que Dios hace nace una teología que teología ha dominado América Latina en los años 60 70 que entró en los seminarios que cambió muchas veces la mentalidad la enseñanza de la Biblia y muchas iglesias en toda América Latina conoces la teología de la liberación Jesús es un activista casi un activista político solamente el reino de Dios es un reino totalmente terreno el reino de Dios viene por el cambio político por democracia lo que sea por luchar contra los opresores esto es esta es la obra de la iglesia una interpretación hermenéutica equivocada equivoco hermenéutico porque reduz la revelación reduz la revelación por lo tanto pecado una manera óculos que en todo mira mira como Jesús habló con la mujer samaritana la mujer la oprimida de los judíos yo paso a ver todo en función de mi anteojos ¿entienden? hermanos y hermanas la Biblia es la madre de todas las heresías heresías no hay una heresía que no haya salido de la Biblia porque el problema no estaba en la Biblia el problema está en el anteojos teología de la liberación por ejemplo puedo citar otros ejemplos algunas iglesias algunos movimientos que son triunfalistas yo veo versículos que hablan de prosperidad económica por ejemplo es cierto que Dios nos da la prosperidad pero hay gente que solo ve estos versículos en la Biblia la teología de la prosperidad muy fuerte no sé cómo es aquí en Paraguay pero en Brasil muy fuerte un triunfalismo voy a enriquecer Dios se transforma como se fala en Papá Noel Papá Noel cósmico Dios está a mi servicio y como somos la mayoría de nosotros de clase media cuál es la ambición suprema de la clase media en un sistema capitalista ascensión social tengo un coche quiero un mejor tengo un departamento quiero un más grande vivo en esta zona quiero vivir en una zona mejor todo el tiempo no acaba nunca es una esclavitud y yo veo que la Biblia que Dios bendice económicamente o prospera entonces yo solo veo eso mi anteojo permite ver eso no tiene cruz no tiene negación de sí mismo no tiene lucha contra el pecado no tiene submisión a Dios servicio a Dios es Dios que sirve a mí también un equívoco hermenéutico bueno entonces Mauricio yo estoy preocupado ahora porque ¿cuáles son los anteojos que yo debo usar para entender la revelación de Dios de una manera equilibrada haciendo un sentido al todo de la revelación dando sentido y yo creo que la clave hermenéutica de las escrituras el asunto sobre el cual Jesús más ha enseñado es el reino de Dios ¿por qué? ¿qué es el reino de Dios? pregunto a ustedes ¿quién aquí el reino de Dios ha llegado en su vida? levanta la mano por favor ¿el reino de Dios ya ha llegado en su vida? ¿sí? ¿cuáles son las evidencias de eso? quiero evidencias tú saliste de un reino de la muerte y ahora estás en otro ¿cuáles son las evidencias de que eso ha pasado en su vida? ejemplos ¿qué es el reino de Dios? ¿cómo pueden dos personas sentadas aquí una al lado del otro una está en el reino y otra no? ¿cuál es la diferencia? la pregunta es podemos decir ¿qué es entonces el reino de Dios? y me gusta una respuesta muy sencilla pero al mismo tiempo muy profunda el reino de Dios es todo lugar todo ambiente donde Dios reina el reino de Dios es el gobierno de Dios entonces si yo pregunto a ustedes ¿quién aquí está en el reino de Dios o el reino de Dios ha llegado a su vida? la pregunta es ¿es Dios que gobierna su vida? ¿quién gobierna su vida? el reino de Dios es la voluntad de Dios por eso Jesús nos enseñó a orar venga tu reino sea hecha su voluntad ¿dónde? en la tierra así como es hecha en el cielo el reino de Dios es la voluntad de Dios el reino de Dios es el gobierno de Dios y yo puedo decir que esta es la razón última de la existencia de la iglesia ¿para qué tenemos ministerio de alabanza en la iglesia? para que Dios gobierne ¿para qué tenemos dízimos y ofrendas? para que Dios gobierne ¿para qué hacemos acción social? para que Dios gobierne ¿para qué tenemos seminarios teológicos? para que Dios gobierne ¿para qué hacemos grupos de casales de matrimonios? para que Dios gobierne sobre la familia la respuesta última o la razón última de la existencia del ministerio de la iglesia es que Dios gobierne la soberanía de Dios es diferente del gobierno de Dios Dios es soberano pero su gobierno no ha sido totalmente establecido todavía esto va a pasar en la consumación de los siglos y trabajamos para que su gobierno venga que él gobierne sobre nosotros sobre la ciudad sobre el país la voluntad de Dios sea hecha y cuando hablamos de voluntad de Dios esta voluntad tiene aplicación e expresión amplia integral de nuevo una manera sadia equilibrada de conocer las escrituras es entender una cosa que los reformadores de iglesia enseñan muy antiguas del siglo XC pero muy relevante todavía es lo que los reformadores llamaron de tríade tríade bíblico teológica tres pilares una tríade ok o sea la historia de las escrituras la historia de la biblia es un enredo de tres capítulos voy a decir de esta forma el primer capítulo es la creación el segundo es la caída caída el tercero es la redención empecemos por el primero creación ¿cuántos aquí creen que Dios es el creador de todas las cosas levanta su mano si Dios es el creador de todas las cosas no puede haber ninguna área de la vida que Dios no deba gobernar o que no sea importante para Dios aquí está el fundamento para acción social transformadora porque él es señor de toda la creación y la creación es buena y tiene placer en la creación y nos ha creado su imagen y semelhanza este es el fundamento para el servicio humanitario todo ser humano carga consigo mismo la imagen de Dios su vida es trascendente es sagrada porque reflexiona a alguien más grande do que él todo ser humano toda vida humana es sagrada este es el fundamento por ejemplo de nuestra lucha contra el aborto y otras creación y Dios tenía intenciones en su creación pero pasó un pequeño problema un pequeñito problema en Génesis 2 ¿qué pasó? el segundo capítulo del enredo ¿cuál es? la caída el pecado llegó y mi pregunta para ustedes es ¿cuáles son las dimensiones de la creación que fueron afectadas por la caída? ¿qué de la creación fue afectada por la caída? todas ¿todo cayó? así se habla todo ha caído todo incluso la naturaleza hay un texto de romanos que voy a decir en portugués ardente expectativa de la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios porque la creación geme en su cativeiro la creación clama por la revelación de los hijos de Dios todo lo que tú percebes todo lo que vivimos es menos de lo que debería ser porque el pecado afectó todo es lo que los los reformadores llamaron de depravación total que es depravación total también es la amplitud del pecado la tendencia humana de pecar pero también la amplitud de pecado que ha afectado todas las dimensiones de la vida yo trabajo con pobreza con niños que sufren violencia y yo no puedo describir aquí los casos que yo he enfrentado en mi vida muy difíciles muy difíciles y al mismo tiempo salir de un caso por ejemplo de una niña muerta después de un abuso sexual tratar el caso y salir para alabar a Dios en la iglesia un Dios que es todo amor y que es todo poderoso pero que permitió que eso sucediera con una niña ¿sabes por qué no estoy en el hospital psiquiátrico? porque yo entiendo que es la caída y que un día todo va a cambiar yo tengo que me recordar estoy bajo el régimen de la caída pero viene la reconciliación de todas las cosas viene pronto y Dios está trabajando Dios está trabajando para hacer su voluntad entonces tenemos la creación la caída y el tercer capítulo del enredo es la redención rápidamente piensa conmigo si la caída ha afectado todas las áreas de la vida cuanto más la redención que hay en Cristo Jesús también va a ser aplicada a todas las áreas de la vida porque la redención por definición tiene que ser más grande y más poderosa que la caída que Dios es ese que haría una redención más pequeña que la caída pero la iglesia muchas veces habla de redención solamente de almas humanas restringiendo la verdad cuando Dios redime todas las cosas que fueron afectadas por la caída por eso que en la consumación de los siglos no va a haber más pobreza ni niños siendo abusados ni violencia es una otra misiología la misiología fica mucho más amplia cuando yo entiendo de la redención pero para entender de redención yo tengo que entender primero de la caída y no hablamos de la caída hablamos de la caída apenas como un pecado individual pero la fe cristiana no es solamente una experiencia individual subjetiva y mística que una persona tiene con Dios la fe cristiana es la verdad eterna de Dios con aplicación para todas las dimensiones de la vida este es el fundamento de la acción social cristiana no es por descargo de conciencia pobrecito no es porque la gente merece porque no merece es solamente una expresión práctica de esta revelación de esta redención de todas las cosas es como yo expreso por medio de servicio lo que Dios ha hecho conmigo primero y me ha amado primero incondicionalmente entonces no me importa si la persona merece o no merece no me importa si va a abrazar mi fe o no va a abrazar mi fe yo voy a servir yo voy a amar porque primero me ha amado Cristo y Él está restaurando consigo mismo todas las cosas Colosenses 1 20 que es la consumación que es el evangelio de Jesús la restauración de todas las cosas cuando Pedro predicó en el sinédrio habló hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas entonces si tiene un niño pasando hambre o pasando sed lo que sea cuando cuando yo doy el agua en nombre de Dios porque Dios no quiere que un niño pase hambre mi acción manifesta el carácter de Dios y manifesta una realidad futura del reino de Dios cuando toda la sed va a ser saciada por tanto es una acción profética por eso Jesús fue profeta de palabras porque la obra de Jesús fue profética porque manifestaba un designio eterno de Dios su gobierno cuando Dios goberna no hay pobreza no hay hambre no hay violencia se está viendo pobreza hambre y violencia porque no tiene reino el reino no ha llegado porque el reino de Dios es el gobierno de Dios sobre todas las dimensiones de la vida la acción social cristiana lo que activa tiene que hacer los ministerios tiene que hacer es manifestar de forma práctica en la forma del servicio incondicional no como barganha para adhesión a la fe ok su carácter y su gobierno el niño toma la agua tiene la comida no pasa más hambre la voluntad de Dios es hecha una acción profética un pedacito del cielo toca la tierra en este momento por eso venga tu reino sea hecha su voluntad el reino es la voluntad así en la como ya es hecha en el cielo entonces ayuda una dimensión del reino de Dios que es terrena el reino tiene que vir para la tierra porque en el cielo ya está el reino de Dios no es solamente el reino escatológico del futuro esta es la consumación ahí si el reino de Dios tiene también una dimensión presente y terrena es el reino ahora pero todavía no como puede alguna cosa ser para ahora pero todavía no así es el reino de Dios pero él tiene que venir ahora ¿sabe por qué? porque hay iglesia aquí hay iglesia aquí y si hay iglesia el reino tiene que venir y tiene que venir con toda su amplitud acción social cristiana es la expresión del reino de Dios no hace sentido bajo otra teología y otro conocimiento por tanto nuestra oración mi tiempo ha acabado nuestra oración es vamos a orar eso venga tu reino se ha hecho tu voluntad puede orar oremos quedemos de pie vamos a orar el padre nuestro pero no de una manera como una van repetición sino de verdad venga tu reino sea hecha su voluntad venga su reino sea hecha su voluntad si uno ora eso es imposible no querer servir a los vulnerables porque esa es una parte central del reino de la voluntad de Dios cuál es una de las evidencias de que el reino ha llegado a su vida yo digo la disposición de servir los más vulnerables porque así es el reino de Dios Dios es así no me impresiona grandes manifestaciones de dones espirituales porque hasta el diablo puede hacer eso pero amar el diablo no puede esta es la evidencia principal de la iglesia el servicio incondicional pastor puede nos liderar en la oración no sé que versión usan de la oración del Padre nuestro y quiero invitar a ustedes todos a estar con nosotros mañana para otro para profundizarnos en este tema ahí está gracias y luego me gustaría que Ana Lía nos diga mañana cuál va a ser el horario y las actividades Mauricio me me impactó Mauricio quiero que el domingo según lo que vos sientas en tu corazón traigas un mensaje hacia la iglesia me impactó realmente me impactó y me desafió y delante de Dios le digo que vamos a trabajar mucho más aún en demostrar y traer el reino de Dios a nuestro prójimo aquel que nos necesita y tal vez no estemos acostumbrados a orar el Padre Padre nuestro tal como Jesús nos enseñó en grupo pero es una oración de Jesús y quiero hacerlo con ustedes Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre vénganos tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Padre esta oración termina diciendo porque tuyo es el reino el poder y la gloria por los siglos y los siglos amén y son tus palabras Señor que has dejado para la posteridad que tu reino venga Señor a nuestras vidas a nuestra iglesia pero venga Señor al mundo entero por eso dijiste ir por todo el mundo y predicar el evangelio del reino Señor queremos ser agentes de bendición para nuestra nación te damos gracias por Mauricio pedimos Padre que tu le uses poderosamente mañana el domingo para impactar vidas Señor y que así como él fue impactado por una palabra de un hombre y transformó su vida así Señor Dios y sus palabras en este fin de semana transformen la vida de cada uno de nosotros para comprometernos con todos aquellos que nos necesitan te doy gracias por la vida Mauricio y su familia te doy gracias por su ministerio y su llamado y por el ministerio y el llamado de cada uno de nosotros Señor en el área que nos quiera usar te bendecimos Padre y lo hacemos en el nombre de Jesús amén y amén le damos un aplauso Señor le damos gracias amén